Hola amigos, ¿cómo estáis? Pues nada, aquí estamos de nuevo. Y nada, hoy vamos a preparar este riquísimo bizcocho. Mira qué pinta tiene. Es un bizcocho japonés y está delicioso. Si queréis ver cómo se prepara, quedaros a ver la receta. Porque no tiene nada que hacer y además está buenísimo. Así que nada, vamos a ver cómo se prepara. Bueno, pues nada, hoy vamos a preparar un riquísimo bizcocho. Este bizcocho es japonés y a mí me sale riquísimo. Así que vamos a ir preparando los ingredientes. Vamos a separar de los tres huevos que le vamos a poner, las claras. Le quitamos la yema, separamos las claras. Los huevos, el tamaño de los huevos, el tamaño L. Bueno, pues le vamos a ir poniendo a las yemas la ralladura de un limón. Que ya tenemos aquí preparadito. Le añadimos un poquito de sal, una pizquita de sal. Una cucharada de almidón de maíz. En este caso le he puesto maicena. Le hemos puesto 30 gramos de harina común. Unas tres cucharadas soperas como esta, colmadita. Se la añadimos. Le añadimos dos yogur griegos. Si no queréis ponerle yogur griego, le podéis poner queso crema. O queso mascarpone, o queso filadelfia. O cualquier tipo de queso crema que ustedes tengáis o os guste más. Yo le voy a poner queso y yogur griego. Que me gusta mucho como queda con el yogur griego. Le ponemos dos, que son en total 250 gramos de yogur. Le podéis poner eso, 250 gramos de quesito crema. O ya sabéis, el que queráis ponerle. Bueno, pues le añadimos el yogur. Y vamos a ir mezclando. Bueno, pues lo vamos a ir mezclando con esta batidora. Con las varillas eléctricas. Lo podéis batir con la varilla a mano, que también sale muy bien. Y nada, vamos a ir batiéndolo y vamos a ir mezclándolo todo. Bueno, pues una vez que ya está todo bien integrado. Nada, lo reservamos y empezamos a montar las claras. Bueno, pues nada, reservamos. El yogur que le he puesto griego se lo he puesto azucarado. Si queréis se lo podéis poner sin azúcar. Que también queda muy bien. Ya eso va a gusto de cada uno. Bueno, pues reservamos la masa y nos ponemos a batir las claras. Vamos a ir montando las claras. Le vamos a añadir una cucharadita de jugo de limón. Una cucharada. Como medio limón, un poquito menos. Y aquí tengo ya la azúcar. Que la azúcar va a llevar 50 gramos de azúcar, unas 5 cucharadas. Vamos a ir batiendo las claras. Y a poquito a poco le vamos a ir añadiendo la azúcar. Bueno, pues ya está la clara montada y nada. Y ahora vamos a ir mezclando la clara con la yema. Bueno, ahora vamos a ir mezclando la clara con la yema. Poquito a poco, con movimiento envolvente. Vamos mezclando. Bueno, pues ya tenemos aquí un molde que ya lo tenemos preparado. Lo vamos a meter en esta olla porque lo vamos a hacer al baño María. Le ponemos un papel alto en el contorno del molde y en el fondo le hemos puesto otro papel de horno para que no se nos pegue. El molde mide 22 por 8 de altura, 22 de diámetro por 8 centímetros de altura. Y nada, le vamos a echar aquí la masa. Ya tenemos el horno precalentando a 180 grados por la parte de arriba y la parte de abajo. Y lo vamos a tener de 25 a 30 minutos. Y nada, lo vamos a ir observando. Cuando lo tengamos listo, pues lo sacaremos. Pero hemos puesto un poquito más altito el papel, por si sube mucho, que no se salga. Bueno, pues nada, lo llevamos al horno. Que ya el horno tiene la bandeja, tiene el agua ya calentándose. Y nada, le vamos a poner con la bandeja ya con agua. Bueno, pues la bandeja tiene agua, pero le vamos a poner un poquito más de agua hirviendo para que tenga media altura y no rebose. Y nada, esperamos de 25 a 30 minutos. Bueno, pues ya lo hemos sacado del horno. Y nada, lo vamos a dejar enfriar y luego ya lo vamos a desmoldar. Mira qué pinta tiene. Qué grande y qué alto ha salido. Y nada, ahora lo dejamos enfriar un ratito, un par de media horita así y luego lo desmordamos. Bueno, pues ya hemos desmordado el bizcocho. El bizcocho japonés, mira qué pinta. Qué cosa más rica. Ha salido buenísimo. Mira qué gordito, qué altito me ha salido. Bueno, pues nada, así ha quedado el bizcocho. Mira qué pinta tiene el bizcocho japonés. Ha quedado riquísimo. Así que nada, animaros y hacerlo porque es una receta sencillita de hacer y de comer. Está buenísimo. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis de darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. Hasta otra. Adiós. 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 Adiós.